a través de la línea telefónica a los economistas Martín Valcorva y Jorge Polgar. Buenas tardes a los dos, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, para nosotros es un placer recibirlos a los dos, además, a través de la línea telefónica y hablar acerca de este análisis que ustedes realizaron, que tiene que ver con el acuerdo del gobierno y con la empresa en el puerto de Montevideo. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata, no sé cuál de los dos quiere comenzar hablando de este tema. Bien, Jorge Polgar entonces empieza, estamos con Valcorva estudiando este tema desde que se empezó a hablar y la verdad que es un desafío muy importante poder ponerlo en español porque no es un tema para especialistas, es un tema muy intuitivo. Si tenemos éxito en este programa podemos a la audiencia acercar una visión clara de lo que está pasando y la preocupación que vemos que está pasando. Lo primero es ver que es un tema importante, que no es un tema entre dos empresas o un problema exclusivamente del gobierno en algún sentido. Pensemos que el puerto de Montevideo da un servicio, un servicio público, el servicio de mover mercaderías para las exportaciones e importaciones del país. Como servicio público tal vez es de los más antiguos de la historia porque el puerto se vincula hasta con, debio a la historia de Uruguay como país soberano, como país independiente, es anterior, ¿verdad? Ya de la época de la colonia, la importancia de toda esta banda oriental del Uruguay y su puerto. ¿Cuál es la diferencia con el servicio público del puerto con el de la luz y el agua? El puerto tiene incluso una empresa pública, la ANP, y como la luz tiene la UTE y la OCE tiene el agua y el saneamiento. ¿Cuál es la diferencia? Como consumidores no llega a nosotros, cualquiera de nosotros, no llega a fin de mes la factura de la OCE, no llega a la factura de la UTE, no nos llega a una factura del puerto. Sin embargo, el puerto está en prácticamente todo lo que hacemos. No es un problema exclusivamente de las firmas exportadoras o de las importadoras. Muchos uruguayos trabajan en firmas exportadoras y en firmas importadoras, pero muchos son muy importantes para la economía del Uruguay, el destino de nuestras exportaciones. Si tenemos un puerto con problemas, un puerto caro, un puerto con malos servicios, no es solamente un problema de las firmas exportadoras y de sus trabajadores. Es un problema de la economía uruguaya, de la competitividad de la economía uruguaya. Y ni que hablar de las importaciones, también muy vivencial, ¿no? No solo los uruguayos consumimos cosas importadas, sino que muchas cosas que Uruguay exporta y muchas cosas que consumimos tienen componentes importados. Esto es como para tratar de motivar que esto no es un problema puntual entre dos empresas que se están peleando en el puerto y el gobierno tomó rápidamente partido por una de ellas. Es un tema bien importante. Dada esa motivación, lo que está pasando, en pocas palabras, es que en el puerto de Montevideo hoy hay competencia, hay más de una firma que opera, la audiencia habrá escuchado, Catógnatí, esta empresa belga, que opera en el puerto, que tiene allí una terminal, en el cual el Estado es un socio minoritario, testimonial, y la empresa Montecón, que es otra operadora que utiliza instalaciones del puerto en arrendamientos, concesiones, y hay mucha infraestructura disponible en nuestro puerto. La firma belga, Catógnatí, tiene la mitad de sus instalaciones sin usar. El puerto de Montevideo tiene muelles públicos, algunos de ellos muy nuevos, de última tecnología, que soportan grúas muy sofisticadas, también sin usar. Hay medio puerto sin usar. Bueno, ¿qué hizo el gobierno para terminar esta introducción? Ante una amenaza de un juicio, no un juicio, la amenaza de un juicio, por una cifra astronómica sin fundamento ninguno, rápidamente no solo se rindió sin dar pena, sino que tomó partido, hizo suyos los argumentos de la amenaza del juicio, Catógnatí, esa cifra que la audiencia habrá escuchado de 1.500 millones de dólares, que en otro lado el exministro Heber dijo 1.700 y algo millones de dólares. Bueno, esos números no solo son números en el aire, sino que los fundamentos jurídicos de la demanda, que nunca se concretó, son muy, muy débiles, tampoco es para expertos. Hay dos leyes que consagran expresamente la libre competencia en el puerto, que se acepta más de un operador en el puerto para el movimiento de contenedores. Y entonces el gobierno tomó partido por la empresa belga, estaba a 10 años de terminar su concesión, y se la prorrogó por 50 años más, 10 años antes que venciera, quiere decir que vamos a tener esta empresa en el puerto de Montevideo hasta el año 2081. ¿Y cuál es la novedad? Y la novedad que va a ser un régimen de monopolio. ¿Qué crees que monopolio? Un único oferente. Van a quedar en manos de una única firma, una única empresa para mover contenedores, nuestros exportadores y nuestros importadores. Eso, desde el punto de vista económico, nunca puede ser una buena noticia. Los monopolios son un problema, y si no hay más remedio que un monopolio, ¿será por razones de soberanía? Que no es el caso de una empresa extranjera, multinacional, privada. ¿Será por razones de soberanía, como algunos monopolios en el mundo públicos? ¿O será porque no hay más remedio? Y en este caso, si nos quiere presentar un arreglo monopólico, una reducción de la competencia, forzada, como una buena noticia en sí mismo. Entonces, el punto de vista de economía, eso es muy distinto de lo que uno aprende y enseña en facultad, y si no tiene más remedio que un monopolio, lo que es muy importante, que ese señor monopolista, con mucho poder de mercado, esté fuertemente controlado. Y el propio acuerdo que firmó el gobierno, lo que hace es atarse de manos, y no va a poder controlar, en el futuro, lo que pase en el puerto, en lo que tiene que ver con el movimiento de contenedores. Bien. No sé si continúa Martín o... Bueno, puedo complementar algunas de las cosas que decía Jorge. O sea, digamos, es muy difícil pensar, y creo que eso a cualquiera de los oyentes le puede resultar bastante intuitivo, que pasar de una situación como la que tenemos hoy, en la cual podemos elegir, contratar los servicios con una empresa o con otra, pasar de esa situación a una de la cual no puedo elegir, y que tengo una única empresa, es muy difícil pensar que eso puede hacer algo positivo, o que signifique una buena noticia. ¿Cuál es el argumento, digamos, que ha planteado el gobierno para tratar de defender este acuerdo que firmó con la empresa belga? Bueno, por un lado, por ejemplo, se ha señalado que esto va a significar una mejora en la eficiencia del puerto. Y a partir de esa mejora en la eficiencia del puerto, la posibilidad de reducir tarifas, de reducir los costos para exportadores e importadores. Bien, ¿y por qué el gobierno trata de plantear esto como una mejora en la eficiencia? Bueno, podríamos simplificarlo diciendo que, bueno, que en la medida que hoy tenemos, como decía Jorge, capacidad ociosa, si hay infraestructura que no estamos usando, la mitad del puerto que no se está usando, lo que plantea el gobierno es, bueno, concentremos toda la operativa en una única empresa, y de esa manera vamos a poder usar mejor esa infraestructura. Ahora, eso olvida que, como decía Jorge, no solo la empresa belga tiene infraestructura sin intuitizar, capacidad de desarrollar, de dar más servicios, sino que los muelles públicos del ANP también lo tienen. Entonces, acá simplemente lo que estamos haciendo es pasando la operativa de unos muelles hacia la terminal que administra la empresa belga Catón Latina. Eso, digamos, no puede significar una mejor eficiencia, porque vamos a estar dando una mayor utilización a la inversión de la empresa belga, pero a costa de reducir la utilización de los muelles públicos. Pero, además, lo paradójico de todo es que el propio acuerdo prevé que la empresa belga tenga que hacer una nueva terminal, que es algo mayor a la que hoy ya tiene. Entonces, es raro, digamos, sostener que al concentrar toda la operativa en una única empresa vamos a tener un uso más eficiente de la infraestructura que tenemos, que está ociosa, y al mismo tiempo que la inversión, que el acuerdo prevé la necesidad de hacer una nueva inversión. Y sobre ese punto, dos comentarios. Uno podría decir, bueno, ¿por qué entonces la empresa privada podría estar dispuesta a hacer esa inversión, que no es necesaria? Hoy, con la inversión que ya tenemos en el puerto, podríamos duplicar la actividad que el puerto desarrolla. Y bueno, y hay bastante evidencia a nivel de la economía que en general las empresas que tienen poder de mercado, que tienen las empresas monopólicas o que tienen una presencia muy grande en el mercado, tienden a sobreinvertir, a hacer inversiones que no son estrictamente necesarias para su operativa, como una forma de generar una barrera de la entrada a posibles competidores. Y por otro lado, el otro comentario vinculado al tema de la inversión que uno debería, digamos, que nosotros nos planteamos por lo menos, es que si se va a hacer una nueva terminal que no implica una mejora tecnológica, o sea, es una terminal similar a la que tenemos, a la que ya tiene la empresa Belga, un poquito más grande, si se va a hacer una nueva terminal, ¿por qué no hacer un llamado abierto, público, internacional, para que se puedan presentar otras empresas, otros competidores, y de esa manera mejorar la competencia? Entonces, realmente, todo este acuerdo nos cierra, nos cierra porque pasamos de una situación de algo de competencia a un monopolio, porque no se gana en eficiencia, porque se establece una inversión que no es necesaria y que lo único que hace es fortalecer la posición monopólica de la empresa. Entonces, realmente, como decía Jorge, en algo que, aunque nosotros tal vez no lo veamos, como que nos incide directamente, como es el puerto, pero que está presente en todo, porque prácticamente casi todas las cosas que producimos y casi todas las cosas que consumimos tienen componentes directos e indirectos importados. Entonces, si encarecemos el puerto, digamos, eso va a redundar en un encarecimiento de la producción, en un encarecimiento del consumo que realizamos todos nosotros y por lo tanto en un peor desempeño de la economía. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de la Unión de Exportadores del Uruguay? Bien, es interesante porque el acuerdo ya está firmado, ¿verdad? Y cuando uno recorre las distintas argumentaciones, ninguna es de peso, no aparece en la evidencia. El ministro había, cuando el argumento era evitar ese juicio, comprometió brindar la información de expertos jurídicos y análisis económico que justificara esta rendición sin dar defensa. Eso nunca apareció. Eso fueron las primeras instancias parlamentarias que es donde podemos ver, bueno, qué posición están tomando. La Unión de Exportadores que son uno de los afectados porque también están los importadores, ¿verdad? Manifestó preocupación, manifestó preocupación por el alcance de lo que va a pasar en el futuro con los precios, que es lo que les interesa, calidad de servicio y el precio. Generalmente, cuando uno tiene en su zona un único vendedor de algo, un único proveedor de un servicio y bueno, espera precios más altos y calidad de atención peor si uno está cautivo. Y la situación es que por 60 años desaparece la competencia. Dicho de otra manera, se crea un monopolio que dicho sea de paso se necesita una ley especial para crear un monopolio que va a tener el propio monopolista el control sobre cuándo se puede cambiar el reglamento de operación en el puerto, cuándo pueden operar otros competidores y la respuesta va a ser que no va a permitir que eso pase. Entonces, los espectadores empezaron a manifestar preocupación. El acuerdo contiene y fue esgrimido como una de las razones por las cuales era conveniente el acuerdo, porque no está planteado como uno que no hubo más remedio. Está diciendo que esto es beneficioso. Eso es el gran enigma. ¿Dónde está el beneficio? Y el beneficio estaría apareciendo. Ya no las inversiones como dice Martín que no son necesarias porque el puerto tiene capacidad sin usar, hay medio puerto sin usar, sería porque hay una rebaja de tarifas. Cuando uno analiza la rebaja de tarifas y lo importante de esto, acá hay un documento que hizo la firma CPA Ferrer a encargo de la propia Catognati donde analiza la rebaja de precios contenida en el acuerdo, acordada. Y es claramente insuficiente. Primero, hay cerca de 30 ítems por lo cual puede ser cobrado un exportador o un importador en el movimiento de contenedores. solo 7 de esos se bajan y algunos precios que hoy tenían un tope se liberan, quiere decir que los belgas, la empresa belga va a poder subir esos precios que hoy tenían un tope. Además, nada impide que unos precios suban para compensar la baja que se está ofreciendo. incluso esa baja que se ofrece y vinculo a tu pregunta de qué opinan los exportadores y los exportadores lo que opinan es cómo lo va a afectar y manifestaron preocupación porque esa baja como máximo entre estos muchos rubros que pueden tener la factura de servicios portuarios como máximo la rebaja es de 13-14% como máximo con respecto a los precios de Montecón la competencia hoy. Esto es independiente que uno valore que la situación del puerto hoy es muy buena mala o deficiente. Esta solución no puede traer buenas noticias. La rebaja es muy poca con respecto a los precios que ya tiene la competencia. Es solamente para algunos rubros. No toman cuenta todo lo que puede pasar por 60 años deja por fuera a los importadores. Los precios de la empresa belga son más caros en algunos casos hasta el 80% más caro o 30% más caro según los rubros de la competencia Montecón que no va a poder operar en el futuro ni Montecón ni ninguna otra empresa en el futuro ni la propia ANP va a poder operar en el futuro. Entonces los exportadores manifestaron preocupación y en un planteo esperanzador para ellos inocente plantean la posibilidad que a lo mejor se logre incluir algún anexo o alguna ley que incluya una rebaja de presión más consistente más contundente. El problema es que esto ya está en manos de la empresa belga porque el acuerdo ya está firmado. Cualquier modificación a lo que está contenido el acuerdo se dirime en un juicio. ¿En qué juicio? Ni siquiera está en la justicia uruguaya. Este acuerdo está bajo la protección del acuerdo de inversiones con Bélgica. Por lo tanto cualquier modificación en el futuro de este gobierno o los próximos cinco porque esto es por 60 años pero cinco gobiernos muchos vamos a estar muy viejitos si es que estamos vivos cuando esto termine no va a poder modificarse o el Estado no va a tener la facultad que hoy tenía de regular precios en el Porto Montevideo. Con respecto a esto último que usted mencionaba ¿Por qué es entonces que se hace esto que se hace este acuerdo? ¿Es solo por amenaza de juicio al Estado? Ahí va el coro yo sé que tiene una muy buena respuesta. Bueno, no. En realidad como planteamos al comienzo la amenaza de juicio ni siquiera parece un argumento que justifique esta decisión porque la empresa belga hace aproximadamente unos seis años que viene anunciando y amenazando con la posibilidad de juicio. Un juicio por cifras que son astronómicas ¿no? Estamos hablando de la última cifra que manejó el ex ministro Geber de 1786 millones de dólares. Entonces uno debería preguntarse una empresa que tiene un juicio que supuestamente aspira a ganar por una cifra de 1786 millones de dólares ¿se pasa seis años amenazando con realizar el juicio o directamente lo realiza si no tiene una corrección rápida de lo que entiende que son sus derechos vulnerados? Entonces el juicio tiene fundamentos jurídicos que son muy débiles lo repasaba Jorge la ley de puertos que dio origen a un cambio importante en el funcionamiento de nuestros puertos recordemos que la ley de puertos es del 92 el gobierno de la calle Herrera hasta ese momento el puerto funcionaba con monopolio público de la ANP la ley de puertos liberaliza la operativa en el puerto establece como principio la libre competencia y después hay otra ley la que creó la terminal especializada de contenedores que también previó que esa terminal no podía significar un impedimento para que otros superaran el puerto entonces hay dos leyes no una dos leyes que establecen claramente que digamos los servicios portuarios tienen que organizarse bajo la libre competencia por lo tanto la pretensión de exclusividad que tenía que tiene la empresa belga no cuenta en nuestra opinión con fundamentos jurídicos por lo tanto la amenaza del juicio no parece ser una razón y está claro por lo menos desde nuestro punto de vista que las las razones económicas o las consecuencias económicas tampoco parecería ser una razón que justifique en este acuerdo porque en lugar de beneficios lo que nos van a generar son problemas y por 60 años por lo tanto para nosotros es un gran signo de interrogación digamos y no tenemos una respuesta clara respecto a cuáles son las razones y los fundamentos que llevaron al gobierno a realizar este acuerdo como decía Jorge no solo en la unión de exportadores se ha expresado preocupación las agencias marítimas y las empresas navieras que operan en el en el puerto fueron hace unos días a la comisión de transporte del senado y manifestaron su su preocupación por este acuerdo porque a nadie le gusta quedar cautivo de una única empresa este porque en definitiva no tiene posibilidad de elegir y todo el poder se le está pasando a esa empresa en términos de poder fijar los precios y bueno si uno no está satisfecho no tiene posibilidad de elegir otra cosa entonces no no parece una medida que que contribuya a a un mejor funcionamiento del puerto y de esa manera que contribuya a un mejor funcionamiento de la economía de la tan digamos este digamos hablada competitividad de la importancia de la competitividad de nuestra economía sin duda todo esto son noticias que van a contramano y como decía Jorge cuando uno mira lo que se dio una recomendación básica en economía si existe un monopolio y acá dejamos de lado las razones que llevaron a que exista el gobierno le otorgó el monopolio a una empresa pero dejamos de lado los motivos pero si existe un monopolio la recomendación básica que surge digamos de cualquier lógica y análisis económico es que ese monopolio y en particular si es privado es necesario regularlo o sea la peor alternativa o sea un monopolio es malo pero un monopolio sin regulación sin capacidad de control es la peor de las soluciones porque en definitiva la empresa que tiene ese poder monopólico está libre de fijar por ejemplo los precios que más les convengan entonces la recomendación número uno es que si existe un monopolio el Estado tenga capacidad de regular en particular de regular los precios y este acuerdo fijó los precios en algunos casos por 60 años y en otros casos los dejó libre por 60 años y por lo tanto el Estado se ató de manos se ató de las manos y no tiene ninguna capacidad de poder incidir sobre los precios que esta empresa monopólica va a cobrar y por un periodo de 60 años pensemos las innovaciones que pueden surgir en todo este periodo el cambio técnico y como eso va a abaratar los servicios sin ninguna duda los servicios portuarios y bueno hoy le estamos dando por 60 años a una empresa el poder absoluto en el puerto y al mismo tiempo nos estamos atando las manos y cortando cualquier posibilidad de regular precios de forma tal que esas ganancias de eficiencia se puedan trasladar a los usuarios y por lo tanto a todos nosotros como parte afectada directa o indirectamente de la operativa en el puerto o sea que yo no tengo una respuesta satisfactoria a los motivos a las razones lo que sí tengo es una preocupación muy grande respecto a las consecuencias negativas que el acuerdo sin duda tendrá para el funcionamiento de la economía y por lo tanto para todos nosotros en la capacidad de la economía general de empleo y en el propio costo de la producción y del consumo de todos nosotros con respecto a lo que ustedes decían el acuerdo ya está firmado ¿qué es lo que sigue de aquí en más? ¿qué es lo que se debería realizar? bien ahí hay una expectativa por ahora sin que no sea colmado es que cuando esto se anuncia recordemos se anuncia luego de años como repetía repasaba Martín desde que en algún momento se amenazó con un juicio este juicio quedamos por perdido sin habernos ni siquiera defendido durante se anuncia entonces esta inversión dentro de las medidas para combatir la crisis económica derivada de la pandemia fue a principios de marzo que el señor presidente en el parlamento habló de estas inversiones eso generó gran expectativa primero por conocer el acuerdo en sí el acuerdo se hizo público obviamente después de estar firmado y allí aparece no solamente la legalidad del acuerdo en sí generar un monopolio que requiere una ley dar una concesión por un plazo tan largo etcétera sino aspecto de la legalidad del procedimiento del acuerdo para los que estén familiarizados con la administración pública la contratación de servicios muy menores por cualquier empresa pública por cualquier repartición del estado está sujeta a la aprobación del tribunal de cuentas pues la firma de semejante acuerdo no pasó por el tribunal de cuentas entonces ¿cómo sigue? sigue por mayor transparencia y mayor documentación de la que uno espera para estas para estas situaciones y de la comprometida por el propio gobierno el ministro Heber comisión de de transporte del senado comprometió informes jurídicos y económicos que no aparecen luego en otras declaraciones dijo que en realidad los informes no existen sino que ellos hicieron consultas no hay opinión de la ANP de la propia ANP no se expide como prevé la ley con respecto a este acuerdo y el impacto en la actividad portuaria un acuerdo que va al corazón de las actividades de la ANP porque al incluir el acuerdo al reglamento de atraque es algo que parece muy técnico pero es básicamente el funcionamiento del puerto la propia ANP deja de cortar el bacalao por hablar de pescados entonces en temas de agua y puertos en materia portuaria elemental entonces en esta etapa la expectativa que hay a nivel parlamentario es que el gobierno haga todos los esfuerzos por darle racionalidad a este acuerdo que aparezcan los informes los fundamentos y por ahora no han aparecido desde el punto de vista económico como repasaba Martín hace un ratito no hay justificación para decir que pasar de algo de competencia a monopolio sea algo mejor y mucho menos si es un monopolio que no está regulado la única regulación es el propio acuerdo uno dice bueno ¿y cuánto bajan los precios? muy poquito muy poquito y frágil porque es perforable este es el último argumento que uno le queda que fue esgrimido también no pero estas inversiones son muy importantes porque el puerto las está necesitando hoy la propia empresa belga tiene la mitad de sus instalaciones sin utilizar el estado uruguayo trae a través de la empresa una inversión de más de 200 millones de dólares conocidos muelles C y D su ampliación que van a quedar impedidos de mover contenedores impedidos de mover contenedores entonces no parecería ser una inversión urgente ni siquiera la inversión que van a hacer que es tan grande como la que ya tienen que es una estrategia para frenar en economía ¿verdad? es una estrategia para frenar competidores esa inversión comprometida que bien se podría haber llamado como decía Martín a otra licitación y promover la competencia una licitación de la misma manera que adquirió la firma belga su permiso para operar en el puerto hace 20 años esa inversión entonces no solo no es necesaria porque es redundante en el mediano plazo sino que no supone ninguna inversión ninguna innovación tecnológica porque seguramente la audiencia escuchó algo de los más interesados ¿sí? en que bueno con esto vamos a mejorar nuestra competencia con Argentina esa vieja rivalidad más allá del fútbol ¿sí? y quien inventó el dulce de leche es quien tiene el mejor puerto para captar la mercadería en tránsito y eso supuestamente lo que se llama un hub mejora la competitividad del puerto nada de esas estrategias que serían muy deseables impide que se hagan hoy con medio puerto vacío ¿sí? la inversión prometida o comprometida en el acuerdo no es urgente y no supone una innovación tecnológica que nos mejore esa competencia tan ansiada con Argentina la explicación entonces está pendiente no se sabe no cierra no cierra en lo jurídico no cierra en los aspectos legales los procedimientos del acuerdo en cuestiones elementales y fundamentales como el tribunal de cuentas o la opinión de la propia ANP el ministro ya confesó en el parlamento que no obtiene la aprobación del tribunal de cuentas que no pasó por la aprobación del tribunal de cuentas entonces sería un gusto darle a la periodista y a la audiencia la explicación la explicación no la tenemos nosotros estamos esperanzados que la explicación aparezca con documentación y con informes y con argumentación en este momento en la órbita parlamentaria por lo pronto los directamente involucrados exportadores los que trabajan en el puerto de parte de las navieras se están expresando y expresando con preocupación un poco la tarea de divulgación cuál es ahora la preocupación no son para los directamente involucrados en el puerto a la población uruguaya a los trabajadores uruguayos a los lugares uruguayos también nos va mucho en qué pasa con nuestro puerto por nuestro puerto depende de la economía uruguaya y el poder de compra y el trabajo de los uruguayos Tengo una pregunta cortita en realidad antes de cerrar con este tema y hablar algo de otro que nos abarca en otros aspectos digamos de la economía de nuestro país y es que en un momento Jorge usted decía que bueno para la creación de un monopolio se necesita una ley entonces ¿estamos hablando de algún tipo de ilegalidad en este acuerdo? Ni Martín ni yo ni somos abogados pero lo que decíamos al principio es un tema que uno leyendo algunas leyes y hablando con gente que sabe del tema sin ser experto lo entiende rápidamente es un tema constitucional la constitución yo escuchaba una audición de doctor Charles Carrera senador de la república por el Frente Amplio que historiaba cambios en la constitución y en nuestra constitución se establece que necesitan mayorías especiales para crear monopolios monopolios privados y no hay antecedentes creo yo de la creación de un monopolio privado hemos discutido mucho la desmonopolización de monopolios públicos en Uruguay y en el mundo la creación de un monopolio privado de acuerdo a nuestra constitución ya ni siquiera la ley la constitución requiere de dos tercios de aprobación parlamentaria y en este caso no queda duda en ningún lado dice se le concede a la firma Catón Nati el monopolio lo que se le da es la exclusividad y la preferencia y las condiciones por las cuales deja de tener preferencia dependen son llaves son resorte de la propia firma belga por lo tanto en la práctica es un monopolio tienen la llave de decidir si hay competencia o no por los próximos 60 años en el Puerto Montevideo entonces respuesta a tu pregunta corta efectivamente esa interpretación que es totalmente comprensible y compartible se está creando un monopolio en el Puerto de Montevideo a través de este acuerdo es inconstitucional por otro lado si me permiten un complemento también va en contra de lo que prevé la ley de puertos porque como decíamos hoy no solo la ley de puertos defiende y promueve la libre competencia en el puerto sino que a títulos presos el artículo 13 de la ley de puertos establece que la NP deberá tomar las medidas necesarias para evitar la formación de monopolios de hecho y acá no solo no se están tomando ninguna medida para evitar la formación de un monopolio de hecho sino que se lo está constituyendo por la vía de un acuerdo entre el gobierno y la empresa entonces para nosotros sin ser expertos pero habiendo trabajado mucho el tema con abogados que si dominan de estas cuestiones claramente hay un conjunto de aspectos legales que no cierran con el acuerdo que firmó recientemente el gobierno y si vemos un poco los otros puertos de los diferentes países esto es lo usual que se realiza este tipo de acuerdos no esto va en contra no solo entonces de nuestras leyes y no solo contra las recomendaciones básicas de la economía en búsqueda de la eficiencia y la protección de los consumidores sino también va contra la experiencia y muchas veces está el argumento que Uruguay es muy chiquito entonces no tiene más remedio que sufrir algunos males o somos un país subdesarrollado y los principales puertos del mundo operan y compiten múltiples firmas que operan en el puerto pero no solamente en los mejores puertos del mundo los de la región o sea tu pregunta es bien pertinente ¿qué pasa en Buenos Aires? en Buenos Aires hay más de un operador en Río Grande hay más de un operador en Lima Callao más de un operador en Santiago Valparaíso más de un operador es la práctica yo creo por lo que estuvimos leyendo algún puerto en Centroamérica está en manos de un único operador y lo importante en Uruguay no estaba en manos de un operador de un único operador nuestra ley promovía y lo obligaba a que se promoviera la competencia evitar las prácticas monopólicas y pasamos de tener dos operadores y la posibilidad de tener más operadores Uruguay era absolutamente libre de esta terminal que van a ser los belgas que sería una de las razones para firmar este tamaño acuerdo perfectamente se podría haber hecho una licitación o sea estaba perfectamente habilitado por nuestra ley que pudiera haber mayor competencia no sea solo un solo operador dos operadores o más esto sin antecedentes pasar de la libre competencia a un monopolio bien antes de cerrar la entrevista preguntarles como economistas como ven la economía de nuestro país bueno es este digamos es muy difícil dar una respuesta a esa pregunta sin tomar en consideración lo que ha sido la pandemia y los efectos que la pandemia ha tenido no solo en en la faceta sanitaria que ha sido la más la más dura la más la más crítica sino también en los aspectos económicos no solo en nuestro país sino en el mundo o sea la la economía mundial y la la economía de los distintos países durante 2020 ha sufrido un un impacto muy fuerte de la de la pandemia y y la suerte de de la economía y las posibilidades de recuperación futura de la economía en el mundo ha estado muy asociado también a las respuestas de política que los que los distintos gobiernos los distintos países han implementado para enfrentar no solo los aspectos sanitarios sino las consecuencias sociales y económicas que la pandemia ha tenido y y en ese sentido bueno digamos hay una 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 larga discusión respecto a a cuáles son las prioridades cuando uno está en el medio de una crisis de la de la profundidad que tenemos hoy entre por ejemplo las cuestiones fiscales y la necesidad de reducir el déficit y de reducir el gasto por un lado y la necesidad de apoyar a los sectores que han estado más más afectados por la crisis y y en general impulsar medidas que permitan una una reactivación del aparato productivo de manera más rápida y bueno ahí la valoración que nosotros tenemos es que que la respuesta del gobierno ha sido muy insuficiente en general ha estado bien orientada bien dirigida pero ha sido tardía y y muy insuficiente este se demodó mucho en dar algunas respuestas y las respuestas que se dieron tuvieron un alcance muy limitado tanto en en magnitud en el monto del apoyo como en el alcance la cantidad de empresas y personas que fueron atendidas y también la duración en el tiempo y eso sin duda genera consecuencias respecto a a la profundidad de la crisis que tuvimos y a la capacidad de poder salir digamos recuperar los niveles prepandemia hoy existe un relativo consenso a nivel de los economistas de que la economía uruguaya en el 2021 va a seguir aún en niveles digamos por debajo de la situación previa al surgimiento de la pandemia o sea que vamos a tener dos años perdidos desde el punto de vista del dinamismo y la actividad económica y con consecuencias en los indicadores sociales que son realmente muy preocupantes con un aumento de la pobreza muy grande un deterioro del empleo y del mercado de trabajo y una caída de los ingresos en general de los hogares que bueno son todos elementos que también dificultan una posible recuperación a futuro por lo tanto lamentablemente no estamos viendo que el país esté dando las respuestas en materia de política económica de apoyo a nivel de las empresas sobre todo las micro y las pequeñas empresas y de los sectores de los hogares y las personas que se han visto más afectadas por esta crisis que permitan primero atender la emergencia y por otro lado sentar las bases por una recuperación más rápida y más profunda en el futuro bien para nosotros ha sido un gusto conversar con ustedes en esta tarde yo no sé si queda algo que quieran agregar o algo para decir les bueno los escuchamos no agradecer la oportunidad de comunicarnos y tratar con la esperanza de haber sido lo más claro posible en no dejar esto un tema entre expertos y capaz que la la vinculación un poco entre las dos preguntas que tú nos hacías y esta aplicación que nos daba Martín un poco la coyuntura es que en una coyuntura como esta hay un rol muy importante para la inversión pública para la inversión en general por el dinamismo que tiene la economía y así es un poco el rol del Estado habrán oído hablar de las políticas keynesianas y demás el propio presidente habló de Keynes al comienzo de la pandemia el año pasado entonces esto para vincular los dos temas en cierta medida se utilizó la imagen de inversiones históricas en el puerto como un dinamizador de la economía uruguaya cuando son dos cosas distintas ¿verdad? la necesidad de inversión pública o bienvenida a la inversión privada para dinamizar la economía sigue sin aparecer el adelantamiento de inversión pública como dinamizador de la economía uruguaya sigue sin aparecer nos anuncia un paquete de inversión pública y este acuerdo del puerto que poco tiene que ver con eso en alguna de sus aristas fue presentado como una inversión en un contexto que Uruguay está muy necesitado de inversión eso si bien cae dentro de una preocupación general por el empleo y el dinamismo de la economía uruguaya está hablando de una inversión en el puerto que como decíamos en el mediano plazo no es necesaria entonces los dos aspectos no se vinculan y un poco mezclan la argumentación en un momento tan importante para los uruguayos en materia de empleo bien ha sido un gusto realmente conversar con ustedes en esta tarde le agradecemos un montón a los dos y estamos totalmente a las órdenes y en contacto bueno muchas gracias a ustedes ha sido digamos para nosotros un gusto y bueno a las órdenes también para cuando ustedes lo dispongan encantado de conversar con ustedes un gusto muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego chau